La Palabra del Señor Tú que conoces los secretos, tú que conoces todas las cosas antes que sucedan Tú sabes que ellos han levantado contra mí un falso testimonio Yo voy a morir sin haber hecho nada de todo lo que su malicia ha tramado contra mí El Señor escuchó su voz Cuando la llevaban a la muerte suscitó el santo espíritu de un joven llamado Daniel Que se puso a gritar Yo soy inocente de la sangre de esta mujer Todos se volvieron hacia ella y le preguntaron ¿Qué has querido decir con esto? De pie en medio de la asamblea él respondió Son ustedes tan necios israelitas Sin averiguar y sin tener evidencias Ustedes han condenado a una hija de Israel Vuelvan al lugar del juicio porque estos hombres han levantado un falso testimonio contra ella Y continúa esta historia de Susana que es una historia maravillosa para darnos a entender por una parte Que con tanta facilidad hacemos el mal con la lengua o con nuestra forma de juzgar a los demás O la forma como llevamos a juicio a nuestros hermanos Queridos amigos es tiempo de conversión Es tiempo en que tenemos que mirarnos interiormente Y sobre todo reconocer nuestra forma de actuar Estos dos ancianos que estaban condenando a una mujer Aprovechándose de una situación en que Susana se estaba encontrando En el lugar de la condena aparece por la fuerza del espíritu del señor Daniel Y es él el que les dice justamente Ustedes son tan necios Esto quiere decir Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén